Para mí en el Patio de Butacas es un lugar de encuentro y de reencuentros, de apoyo a nuestra plataforma teatral y audiovisual. Yo personalmente en el Patio de Butacas de Sara Bandrés me siento muy a gusto y desde aquí les envío mis felicitaciones por estos 10 años y por todos los que quedan, que van a ser muchos y muy buenos. Muchas felicidades por esta década en el Patio de Butacas, espero que cumpláis muchos años más. ¡Enhorabuena! Señores, bienvenidos al Patio de Butacas. Probando, probando. Muchísimas felicidades al Patio de Butacas, cumple 10 años y que sean muchos más. Felicidades por esos 10 años, espero que sea por otros 20 o 30 más. Muchísimas gracias a los que hacéis posible y a todos los lectores. Felicidades por estos 10 primeros años y a por 10 años más. Felicidades a en el Patio de Butacas y gracias por apoyar al teatro siempre. Felicidades, Sara. Hola Macarena, muchas gracias. Soy Leoni Pala y queremos felicitar a en el Patio de Butacas por esos 10 años maravillosos. A todos los otros 10 años más. Por los que vengan. Muchos más. Felicidades. No sabéis la ilusión que me hace celebrar el décimo aniversario de en el Patio de Butacas. Especialmente me hace ilusión por la que es la madre del proyecto, porque sé el amor y la dedicación que pone en este espacio, porque en este lugar, como colgado en las redes, podemos encontrar toda su pasión y toda su dedicación al mundo de la cultura. Y como madrina que soy, solo me queda desearle 10, 20, 30, 40, infinitos años más. Muchas felicidades. Mi más sincera felicitación para el Patio de Butacas en estos 10 años. Los que hacemos cosas de esto, del mundo de la cultura y del espectáculo, siempre os tenemos muy presentes y sabemos que habéis sido y seguís siendo buenos aliados. Gente que cuenta lo que intentamos hacer los demás. Así que muchas gracias por todo eso. Os invito a visitar su blog y a que podamos celebrar 10 años más. Un beso. ¡Felicidades y enhorabuenas! Muchísimas gracias por toda la labor que hacéis de información sobre el teatro, sobre el cine, por vuestras reseñas, por las recomendaciones, por todo. Y a los que no lo conozcáis, os animo a que os deis un garbeo por en elpatiodbutacas.com, porque la verdad es que está muy bien. Muchísimas felicidades en su décimo aniversario a todo el equipo del blog en el Patio de Butacas, especialmente a su directora Sabana. Fue un placer colaborar con vosotros y espero que en el futuro colaboremos más veces. Muchísimas felicidades y a por otros 10. Para mí fue un honor poder formar parte de una entrada en el blog cuando se estrella mi primera película. Lo guardo con muchísimo cariño y larga vida al blog. Un beso muy fuerte a todos los seguidores de El Patio de Butacas. Un saludo. Espero veros y el Patio de Butacas. Uno tiene que luchar por sus sueños. Tenemos un año ya con el jefe, pero cuidado, es que en el bote de Butacas llevan 10 años. ¡10 años! ¡Felicidades, en la buena! 10 años, no estoy por ello, por ello. Perinamos con chocolate. Por vosotros. Espero y deseo que sigáis en un espacio para poder compartir teatro, cultura, para que sigan desarrollando conversaciones que nos apasionen y que nos interesen y seguir compartiendo en qué tú eres. ¡Felicidades! Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades al Patio de Butacas. Espero que, bueno, que ahora han sido 10 añazos, pero que continúe por muchos, muchos años más. Y nada, un besito y hasta pronto. 10 años ya del blog de cine en el Patio de Butacas, informándonos de toda la actualidad cinematográfica. Muchísimas gracias por esa labor que hacéis y a por otros 10 años más. Y que cumpláis 10 años más y 10 y 10 y 10 y 10 y 10 y sigáis cubriendo la música, el teatro y la cultura en general. Espero encontrarme pronto con vosotros y, lo dicho, muchas felicidades y enhorabuena. Agradecerte todo el trabajo que llevas haciendo durante todo este tiempo y el amor tan profundo que le tienes al teatro. Para todos los que nos dedicamos a esto, es un verdadero placer pasar por Sevilla, encontrarte, tener una charla contigo. Siempre es un lujo y todo un honor. Nada, querida amiga, felicitarte por esos 10 años y que sigas adelante a por otros 10 años más y que nos sigamos viendo. 10 años más así. Quiero felicitar al Patio de Butacas por su décimo aniversario y por algo, creo que es incluso más importante que eso y es lo que supone cumplir 10 años, que es estar ahí al pie del cañón, la constancia y la lucha, pues haciendo algo tan increíble como hablar de la cultura, del teatro, de la televisión, del cine y de cosas que tanto merecen nuestra atención. Así que, pues no solo felicidades, sino gracias. Le gracias también por dar un hueco a mi primer libro, a Melian Macondo, y por llevarnos a tanta gente conocida y por conocer desde un punto de vista tan cálido y, bueno, que nos muestra a la gente de manera diferente. Así que nada, enhorabuena y felices 10 años de nuevo. Quería felicitar al Patio de Butacas porque hacen una labor maravillosa, nos tratan con muchísimo cariño siempre y yo no quería faltar en este aniversario. ¡Felicidades! Quería felicitar ese décimo aniversario en el Patio de Butacas. Ha sido siempre un gusto y un placer poder formar parte y por muchos años más. Muchas felicidades por estos 10 años en el Patio de Butacas y Sara porque es absolutamente digna admiración echarle tantas ganas, tanto tiempo a un proyecto y que salga tan bien y que crezca como ha crecido en estos 10 años. Enhorabuena y que hagas 10 años más y todos los que te apetezcan. Recuerdo con muchísimo cariño esa primera entrevista, ese primer encuentro que tuvimos en la sala Capitol, que por desgracia se nos va, desaparece la sala Capitol, pero no desaparecerá el recuerdo y el bonito recuerdo que tengo de aquel encuentro, de aquella entrevista que tuvimos en esa sala que para mí significó muchísimo. 10 años ya, ni más ni menos, 10 años de teatro, de patio de butacas, de luces, de candilejas y de todo lo que rodea este maravilloso mundo al que sigues con pasión y con admiración. Siempre he sentido esa admiración, ese cariño y por eso no podía faltar en esta cita tan especial. Te mando todo mi cariño, te mando un abrazo enorme y te digo que a seguir, porque vale mucho la pena seguir cercano a un mundo tan maravilloso como el teatro, que te hace soñar y te hace vivir otros mundos absolutamente fascinantes. Sara, felicidades y a seguir muchísimos años más. Recibe todo mi cariño de tu amigo Carlos Latre. Gracias.